¿Qué es el tiempo? Resulta ser un elemento que aplicamos y reconocemos día a día. Es algo tan elemental y tan complejo al mismo tiempo. Es por eso que hoy vamos a tomar un placentero paseo por los pasillos del tiempo y los distintos usos y significados que le damos. En la ciencia, el tiempo es una magnitud física. Utilizada para separar hechos. Se podría decir que es una herramienta para ordenar, organizar. Se caracteriza también por ser absoluto, lo que quiere decir que los entes, es decir, todo aquello que existe, los animales, los objetos, los planetas, no repercuten en el transcurso de éste. Es como una flecha cuya única dirección es hacia adelante. Ahora bien, no quiero entrar en detalles en lo técnico. No los quiero aburrir. Es por eso que vamos a abarcar el tiempo desde un punto de vista más humano, desde nuestra percepción. El tiempo surgió como una condición o pauta que teníamos en cuenta para, por ejemplo, distinguir las mejores estaciones para cultivar. O saber cuándo se aproximaba la noche, donde nuestras posibilidades de sobrevivir y nuestro campo visual se disminuían. Surgió a través de un uso práctico y fue evolucionando y concluyendo en una construcción que abarca todos los sectores humanos. Entre ellos, uno de los más particulares es el emocional. El tiempo puede ser nada más percibido por los seres vivos. Sin embargo, la percepción humana de éste es mucho más compleja que la de cualquier otro animal, cuya visión es de supervivencia y primitiva. Nuestra percepción es tan profunda que nuestras emociones y los estados de ánimo que nos transmite nuestro entorno poseen una gran influencia en cómo lo vemos. Es como cuando pasamos un lindo día en familia o amigos, parece que pasó rapidísimo. O cuando estamos aburridos en la escuela o en el trabajo y parece congelado. Hemos llegado hasta incluso a romantizarlo, por así decirlo. Sentimos nostalgia al recopilar ciertas memorias del pasado. Es tan profunda que hasta incluso presentamos un deseo de trascender en él. Y un miedo, porque nuestro tiempo se acabe. Hay veces que actuamos pensando en ello, otras veces no. ¿El tiempo realmente existe? En el oriente, el taoísmo, una religión, lo niega. Afirma que es una parcialidad frente a la energía que mueve el universo. El Tao, que lo impulsa, lo transforma y atraviesa cada uno de sus extremos e intermedios. Este es el gran misterio del tiempo. No sabemos realmente si ya existe. En oposición, nos falta un poeta que lo afirme. Y cito. El tiempo es la sustancia de la que estoy hecho. Es un río que me arrebata, pero yo soy el río. Es un tigre que me destroza, pero yo soy el tigre. Es un fuego que me consume, pero yo soy el fuego. El mundo, desgraciadamente, es real. Y yo, desgraciadamente, soy Borges. Con esto concluyo mi charla. Lamento haber gastado tu tiempo. Yo tampoco tengo una definición clara de qué es. Hasta ahora nada más he nombrado algunos datos y los distintos usos que le damos. Y para vos, ¿qué es el tiempo?